¡Sans Play TV en directo! Gracias por esta invitación a esta entrevista y al Festival Rototom Sans Plas. Bien, y contratiempo que además son ya, podríamos decir que veteranos en esto de venir al Rototom, porque no es la primera vez que venís este año, ni mucho menos. No, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte y en esta tercera edición hemos repetido, como dice Oriana, y es nuestra tercera actuación en esta tercera edición del Rototom. Tercera edición, ya, bueno, están más que rodados en esto de venir al festival. Además, este año habéis estado en un área nueva, podríamos decir, en Juanita Showcase, que en cierto modo recoge lo que era la esencia del Lion, pero se ha renovado también en lo estético, ahí en esa escenografía fantástica de ropa tendida. Y bueno, vosotros después de tres años también os habréis renovado, habréis ido creciendo. ¿Se prepara un repertorio especial para actuar en el Rototom? Sí, bueno, básicamente hacemos nuestro show que vamos haciendo últimamente, presentando el disco ahora mismo. Pero sí, se adapta un poquito también a los gustos de ese tipo de público, de festival. Sabéis que tenemos un público internacional que nos está viendo ahora mismo en directo streaming, tan internacional como el público que asiste al festival. Así que, en pocas palabras, para aquellos que no conozcan todavía Contratempo, ¿qué tipo de música hacéis? ¿Cómo se puede definir la banda? Esta pregunta ya nos la han hecho en diversas ocasiones y siempre decimos lo mismo. Dentro del estilo del reggae no tenemos una variante definida y sí que es cierto que hacemos mucho ruch, early reggae, pero realmente y en conclusión sí que tocamos los diferentes palos del sky y del reggae. Pues ahí los tenemos, Contratempo, representando esa esencia jamaicana que se respira en Benicassim. Yo creo que la mejor forma de que os conozcan es un temilla, ¿no? ¿Nos marcamos un jingle? Vamos a marcarnos uno de nuestro último álbum, es Señor Agente, de nuestro último CD, Plana Tropical Crew. Bueno, vamos a intentarlo aquí, con el sonido este de fondo. A ver, a ver, en acústico, lo vamos a intentar. Vamos allá. Señora Agente, no me multe por fumar diferente, usted ya sabe que no somos mala gente, intente atrapar de vez en cuando al delincuente, que llena su cuenta corriente y desde siempre ha habido gente que le gusta fumar verde, pa' ir de fiesta o pa' liberar su mente, o va curarte ese evidente. Hasta ahí. Contratempo en Sants, Plas TV.